entre el Consejo Federal de Inversiones y la asociación que nos va a permitir, son recursos de la provincia que administra el Consejo Federal, que va a permitir, yo digo, dar un salto más en un proceso que ya empezó hace años de participación y acompañamiento a la estructuración de la cadena de valor de las flores y de la orquídea en Monte Carlo y en toda esa llamada región de las flores. En esta oportunidad el contrato está orientado a la búsqueda de los mejores arreglos para modificar escalas y estilos de producción y también de mercadeo, fundamentalmente, resolver el tema de ampliar y buscar las mejores maneras de que ese producto se ha colocado, no sólo a nivel local, sino también a nivel nacional y por qué no internacional, copiando, adaptando algunas estrategias de otros lugares del país que han funcionado muy bien. Pero digo, es un paso más porque la verdad es que la provincia con el Consejo Federal de Inversiones acompañando venimos siguiendo de cerca todo este proceso en los últimos 10 años, primero en todo lo relacionado con las capacitaciones, los congresos de comunicación y científico-tecnológica, siempre alrededor de la orquídea y las flores. El INTA ha sido la institución que acompañó sola hasta que aparece Biofábrica también y se incorpora ya con estudios sobre mantenimiento de banco de germoplasma o semilla o como quieran llamarle de orquídeas y provisión de plantines a los productores de Monte Carlo. ¿Por qué no mencionarlo? También en los últimos dos años fuimos partícipes activos de la fiesta de la Nacional de la Orquídea y Provincial de la Flor, acompañando también a la asociación, o sea que estamos buscando que la provincia siempre hemos tenido al municipio de Monte Carlo y lo tengo que destacar como colaborador imprescindible en todo este proceso. Entramos también a la fiesta y nos sentimos parte y muy contentos de ser parte de la fiesta porque es una expresión de la cultura de esa región excepcional y es el emergente de todo esto que estamos hablando. Entonces el contrato de hoy viene a representar, digo, un paso más en un proceso ya iniciado hace muchos años que busca continuar fortaleciendo toda esta cadena de valor. Después, en todo caso, tal vez hoy no lo podamos contar, pero vamos a hablar con el ingeniero Cabral sobre cómo sigue nuestro programa Misiones en Flor que lo iniciamos con éxito el año pasado y queremos que el año que viene tenga otra, va a tener alguna aparición sorpresiva con alguna sorpresa interesante para los amantes de las flores y para los enamorados porque lo solemos hacer en esa época. Y me gustaría sí que en este momento Doris Bishop, que está representando, es la firmante del contrato, les cuente un poco más específicamente esto de la producción y la comercialización, cómo se va a trabajar en un plan que va a empezar a desarrollarse ahora por espacio de siete meses aproximadamente. Gracias.